¡Hola Leo! Feliz inicio de mes porque hoy es sábado 1 de septiembre de 2018 y como todos los días 1 ya tienes disponible tu predicción mensual. Puedes encontrarla dentro de nuestro canal en la sección de vídeos o esperarte hasta el final de este vídeo que estás escuchando en el que en los últimos segundos verás aparecer en la pantalla el cuadrado que haciendo clic en él te conducirá hasta la predicción del mes. De todas formas presta atención ahora porque en tu día de hoy te espera un día apasionante y en este sábado existe una tendencia a querer resolver lo que no resolviste en la semana sobre todo en esta y esto podría causarte algunas tensiones y ansiedades de última hora. Debes concentrarte más en tus asuntos principales y no estar haciendo muchas cosas simultáneamente porque al final terminas haciéndolo todo mal te acabas agobiando o lo acabas mandando todo al traste. Se aplica en todo lo que hagas en tu vida social, laboral, económica, familiar y también por supuesto en tu vida amorosa. En ese caso porque podrías estar incómodo o molesto por cuestiones ajenas a tu relación y sin proponértelo causar un mal efecto en tu pareja o en quien iba a estar a tu lado llevándoles a pensar que estás enojado o enojada con ellos aunque no sea realmente así. Así que intenta modificar un poco ese carácter y no veas cosas donde no las hay. Pero vamos a dar ahora más detalles acerca de todo eso. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud una escapada rápida a un lugar natural te ayudará notablemente a mejorar tu salud. El tiempo que transcurras en las montañas, en una playa, en un lago, un bosque o un lugar parecido se revertirán muchas más horas de vida y energía para ti. No te pases todo el día encerrado en este cuarto en esas cuatro paredes ya que la vida necesita oxígeno, movimiento y esparcimiento. En el área laboral hay buenas noticias para ti durante estos días en el que además estás viviendo intensamente. El éxito te sigue aunque quizás todavía no veas que te sigue pero debes aprovechar esta buena racha que ahora está tocando a tu vida para sacar adelante esos planes de trabajo los cuales hasta ahora has venido posponiendo y además avanzar concretamente y decididamente en tus propias tareas. Estrenarás empleo nuevo o una posición de importancia dentro de tu sector laboral sobre todo si estás trabajando hoy sábado. Aunque no trabajes hoy sábado no te preocupes porque esto siembra para el inicio de la semana. En el área económica el dinero que ahora necesitas pronto llegará a tus manos así que tranquilízate. Sin embargo debes tener presente que para poder lograrlo tendrás que insistir e inclusive en algunos casos recurrir a abogados o a leyes si quienes te deben se niegan a pagarte o no están cumpliendo lo acordado. Así que lamentablemente tendrás que ir por la vía negativa que es la de los asuntos de la ley. De todos modos eres un signo bastante pacifista y antes de eso volverás a insistir por supuesto de forma pacífica. En el área del amor está en tus manos resolver de una forma satisfactoria cualquier malentendido como comentábamos al principio que pudo haber surgido recientemente en tu vida amorosa. Una cuestión engorrosa entre tú y tu pareja se resuelve de forma magnífica con la influencia de los astros de hoy. Así que confía que todo se va a solucionar. Ya lo verás. Si estás soltero o soltera tendrás unos días muy agradables por delante junto a la compañía de personas que comparten tus mismos puntos de vista. Puedes ampliar círculo social, puedes cambiar de amigos, puedes hacer cosas diferentes y eso te va a gustar mucho porque te va a llenar de mucha energía y de mucho dinamismo. Hablando de energía, hoy tu energía estará moderada pero lo bueno que cuando alguien como tú Leo tiene la energía moderada es que eso te confiere una personalidad muy interesante como mucha seguridad. Cuando tienes la energía moderada es cuando caminas por la calle seguro o segura de ti mismo y eso a la gente le encanta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la energía que surge de los tránsitos astrales que te inspira y te motiva a hacer algo diferente pero positivo para tu vida amorosa y emocional. Además en negativo lo que tienes que evitar hoy es en desaprovechar tu tiempo empleándolo en actividades nada productivas para ti. También cuidado con dejarte influir por actitudes negativas de personas pesimistas o poco entusiasmadas porque al final te harían perder el día y te harían darte un bajón de energía que la verdad es que es lo que menos necesitas hoy. Y ahora antes de ir con las compatibilidades déjame recordarte que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o qué vas a hacer por si quieres potenciar algún área en base a mis oraciones diarias y de esa forma tengas un extra de energía que a mí me encanta ayudarte en esas cuestiones. Vamos ahora con las compatibilidades. En primer lugar tienes muy buena afinidad con las personas del signo de escorpio con las que hoy puedes tener momentos de diversión únicos. En segundo lugar con personas del signo de Libra descubrimiento de secretos positivos. Si tienes que hablar con alguien de este signo porque hace tiempo que quieres aclarar algunas cosas hoy todos esos secretos van a salir a la luz. Y en tercer lugar con alguien del signo de Tauro tienes una afinidad maravillosa y máxima. Tienes una afinidad máxima. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o negatividad con alguien del signo de Aries. Así que en la medida de lo posible procura no discutir con nadie de este signo. Ya sabes que es solamente por hoy y solamente si discutes ya que mañana cambian por completo los signos de las compatibilidades. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que vas yendo por el camino perfecto y concreto para alcanzar todos tus sueños. Hasta mañana Leo. Disfruta de tu día.